El debate en México se está centrando el día de hoy en la marcha del pasado domingo. La figura del presidente sí motiva a que se muevan muchos ciudadanos, porque no es lo mismo nomás poner los camiones que llenarlos. Esta reflexión la hace el DICIP, el dirigente del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia, que además señala algo. Morena sin López Obrador no es nada. Morena gravita alrededor de López Obrador y se va a acabar el gobierno, se va a acabar el presidente, y eso es cierto. ¿Quién en Morena puede tener la convocatoria que tiene López Obrador? No la tiene nadie. La falta de institucionalidad en un movimiento que se va a diluir. Lo veremos. Es Guillermo Valencia. Y hoy el debate en México está en función de una marcha convocada por el presidente, que es innegable, es innegable que la figura del presidente motiva a que se muevan muchos ciudadanos. Una cosa también es poner los camiones, otra cosa es tener la capacidad de que la gente vaya. Pero con esta marcha se demuestra una vez más que Morena no es nada sin Andrés Manuel López Obrador. Sin el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, Morena no es ni siquiera un partido. Es un movimiento que gravita en torno a Andrés Manuel López Obrador y que en función de eso, pues tiene un plazo en el que ese partido dejará de tener la intención o la movilización que hoy tiene. Porque no se ha consolidado como un partido político. No pasa de ser un movimiento político, un movimiento de ciudadanos en función de una figura.